Anual, ¿no? Entonces, normalmente el sistema crimen son matriculados en el último semestre, que es 2012. Entonces, hay que jalar el otro. Dando. ¿Con qué autorización estás firmando? ¿Con qué autorización estás firmando? Disculpa. No, señorita, no puedes entrar. Te pregunto, te pregunto. No, voy a entrar, no, voy a entrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ahí está la foto que ha tomado la señorita de la mañana ¿cómo usted puede convalidar eso del profesor? claro, porque yo he entrado con mis compañeros y yo no figuraba tampoco nadie de mi promoción ya lo colocaron cuando hay denuncia ¿por qué está firmando? disculpe disculpe, ¿por qué está firmando? ¿de la defensoría es de la doctora? ¿cuál es el problema? no, 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 pues si tampoco no ha debido a ingresar acá a la universidad ¿cómo? ah, ya ah, mire, mire doctora ¿están agrediendo? ¿están agrediendo? ¿están agrediendo? ¿están agrediendo? ¿de la defensoría es de la defensoría? no, 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 pregunto ¿cuál es el problema? no, pues si tampoco no ha debido a ingresar acá a la universidad ¿cómo? anda ah, mire, mire doctora ¿están agrediendo? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es tu problema?